Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el repaso de partes de la célula eucariota, en concreto con cilios y flagelos. ¡Vamos allá! Los cilios y flagelos son estructuras que poseen algunas células a modo de prolongaciones citoplasmáticas y que poseen movimiento. Y este movimiento les va a permitir el desplazamiento tanto de la propia célula como del medio que la rodea. Podemos encontrar estas estructuras en protozoos, en gametos y en las larvas de algunos animales, por ejemplo. Y su estructura difiere totalmente de la estructura del flagelo que podrían presentar las células prokaryotas. Los cilios y flagelos están organizados de una forma muy parecida. Y la principal diferencia entre ellos está en la longitud, que los cilios serían de 5 a 10 micras y los flagelos de unas 50 micras, pudiendo llegar incluso hasta las 200. Y la otra diferencia sería en cuanto a la cantidad. Los cilios pueden llegar a aparecer por centenares, rodeando la periferia de la célula, y los flagelos suelen ser menos numerosos, pudiendo aparecer de media entre 1 y 2 flagelos por célula. En cuanto a las células ciliadas, no las podemos encontrar formando partes de tejidos, tapizando el interior de algunas cavidades o tubos internos del cuerpo, como por ejemplo el sistema respiratorio, conductos genitales, etc. El movimiento simultáneo de todos los cilios de estas células en una misma dirección va a producir a su vez el desplazamiento de algún líquido circundante a estas células, lo que va a dar lugar, por ejemplo, al transporte de alimento, a la eliminación de alguna partícula en suspensión o incluso al desplazamiento de gametos. De hecho, algunas células sensoriales pueden llegar a presentar cilios modificados. ¿Cuál es la estructura interna de estas prolongaciones? Pues bien, tanto los cilios como los flagelos están organizados, como ya hemos dicho, de una forma similar. En general, se podrían diferenciar cuatro zonas en ellos. Por un lado tenemos el tallo o axonema, luego tendríamos la zona de transición, luego en la parte inferior estaría el corpúsculo basal y finalmente las raíces ciliares o raíz. El axonema es la parte más externa del flagelo. Va a estar rodeado de membrana plasmática y va a incluir una porción de citoplasma. Su estructura se mantiene gracias a que presentan en su interior una región constante a modo de sostén, formada por dos microtúbulos centrales rodeados por una estructura proteica a modo de vaina. Además, por fuera de esta vaina, en la periferia, encontraríamos nueve dobletes de microtúbulos. Estos microtúbulos se disponen de forma paralela a los microtúbulos de la parte central y se van a unir a la vaina a través de unos radios proteicos. A esta disposición característica la vamos a denominar 9 más 2. De los microtúbulos que forman cada doblete, uno va a ser completo y otro incompleto y se van a denominar con las letras A y B. El microtúbulo A tendría todos los protofilamentos y el microtúbulo B no, sería incompleto. Del microtúbulo A van a salir dos brazos característicos formados por una proteína llamada dineína, que van a ir dirigidos hacia el microtúbulo B del doblete adyacente. Cada doblete se va a unir además al doblete adyacente a través de puentes de nexina. Entre el axonema y el corpúsculo basal vamos a encontrar una zona de transición. Se llama así porque va a tener características intermedias entre el axonema y el corpúsculo basal. En ella van a desaparecer los dos microtúbulos centrales, así como los radios que van a unirse a los microtúbulos periféricos. El corpúsculo basal es un cilindro que se coloca en la base del cilio o flagelo, localizándose ya por debajo del nivel de la membrana plasmática. En este caso va a carecer del par de microtúbulos centrales y los dobletes se han convertido en tripletes. Por tanto va a tener la misma estructura que tendría un centríolo, la estructura de 9 más 0. El cuerpo basal es el centro organizador del cilio, a partir del cual va a crecer el axonema. Finalmente llegamos a la raíz, que estaría formada por microfilamentos con función contractil y que salen del extremo inferior del corpúsculo basal. ¿Cuál es la función de estas estructuras? Como mencionamos antes, van a ser estructuras móviles que van a generar un movimiento en el líquido circundante a la célula. Si esta célula forma parte de un tejido, dicho movimiento va a permitir el desplazamiento de un líquido, como sucede con las células ciliadas del interior de la tráquea, que es capaz de mover el mucus que atrapa las partículas que vienen en suspensión en el aire, para que no entren a los pulmones. Sin embargo, si se trata de una célula individual, este movimiento va a dar lugar a la propulsión de la célula. Los cilios y los flagelos se van a mover de forma distinta. Los cilios tienen un movimiento de forma pendular, mientras que los flagelos se van a mover de forma ondulante. La causa de este movimiento es el desplazamiento de unos dobletes con respecto a otros. En este movimiento van a jugar un papel muy importante los brazos de dineína, que presentan actividad ATP-ASA. En estado de reposo, estos brazos de dineína no van a tocar al microtúbulo del doblete adyacente, pero si se les proporciona ATP, se va a producir dicho contacto. Esos brazos de dineína, que parten del microtúbulo A, van a contactar con el microtúbulo B y van a realizar un movimiento parecido al que realizan las piernas al andar. Y dicho movimiento se va a hacer en dirección al extremo menos del microtúbulo B. Como los dobletes están unidos unos a otros por puentes de nexina, el deslizamiento de un doblete con respecto a otro va a provocar la flexión del cilio o flagelo. Y con este breve repaso terminamos todo lo que veremos sobre cilios y flagelos. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y si os ha gustado no olvidéis darle al botón de me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el resto de vídeos de la serie. ¡Hasta la próxima!